Mi nombre es Flip, te doy la bienvenida a mi canal y a un nuevo episodio de la guía de Desterrados en Valheim, donde veremos un jefe por video. Si quieres una versión completa con todo en un solo video, más algunos detalles y consejos extra, tienes mi guía completa Director's Cut aquí. Antes de empezar, recomiendo complementar esta guía con mis otras guías, sobre todo Biomas y su progresión, armas, daños, resistencias y debilidades, y comodidad. Además, te recuerdo que para estas guías tomo la versión default del juego sin usar modificadores. Si juegas hardcore o modo fácil, harás los ajustes correspondientes. Ahora sí, ¡vamos allá! Primo, mejora todo tu equipo. No importa con qué decidas comenzar un combate. Distancia cuerpo a cuerpo, magia, ligero, pesado, ten tus elementos mejorados al máximo. Segundo, descansa. Antes de enfrentarnos a un desterrado, o antes de casi cualquier cosa que queramos hacer en el juego, descansa y llénate de energía. Tertio, aliméntate. Es importante, antes de cada actividad, que vayamos a hacer cocinar y comer correctamente. Cuarto, prepara el terreno. Ve hasta el altar del desterrado al que te vas a enfrentar, y realiza los cambios necesarios en los alrededores. Quinto y último, comienza la batalla durante los primeros segundos del amanecer. Ahora sí, señoras y señores, con ustedes los desterrados. El altar de la reina está ubicado en Mislans, el sexto bioma, las tierras brumosas. Aunque no es un altar, sino una prisión, llamada Ciudadela Infestada. Para saber dónde encontrar la ciudadela, debemos primero encontrar una piedra con un vecbísir grabado. Al interactuar con esta piedra, nos mostrará en nuestro mapa la ubicación de la ciudadela más cercana para invocarla. Estas piedras se encuentran dentro de las minas infestadas, las mazmorras de esta zona. La diferencia con el resto de los desterrados es que la reina no se invoca con un sacrificio, sino que se la va a buscar dentro de la ciudadela. La entrada está marcada por las runas Peorth y Algis, que las analizaremos en el capítulo de mitología correspondiente. El problema es que la entrada a la ciudadela está sellada, y para abrirla necesitaremos un rompesellos. El rompesellos lo fabricamos con fragmentos de rompesellos, que también encontraremos en las minas infestadas. Así que tenemos dos buenos motivos para aventurarnos en estas minas. Una vez con nueve fragmentos de rompesellos, debemos unirlos en nuestra mesa de Galdr, una estación de trabajo a la cual accedemos en Mislans. Y así tendremos nuestro rompesellos completo. Una vez que la derrotemos, si queremos luchar con ella de nuevo, debemos llevar tres trofeos de soldado buscador a la cima de la ciudadela para que vuelva a aparecer. La armadura que nos pongamos dependerá mucho de la estrategia que vamos a usar, pero de todas maneras no hay mucha ciencia. Si optas por el combate tradicional, ve por la armadura de caparazón mejorada al máximo, para lo cual necesitarás 140 caparazones, 18 pieles escamosas, 2 mandíbulas, 10 lingotes de hierro y 30 Eitr refinados. Los caparazones los sueltan los buscadores, las pieles escamosas las sueltan las liebres, las mandíbulas las sueltan los buscadores soldados. El Eitr refinado lo conseguimos refinando la savia de las raíces de Yggdrasil en nuestra refinería de Eitr. La savia la conseguimos drenando las raíces de Yggdrasil con un extractor duergar. Y solo la podrás construir y mejorar si tienes la forja negra con sus dos mejoras, el enfriador de la forja negra y el tornillo de banco. Hay una tercera mejora agregada en Ashlands, pero aún no podemos acceder a ella. La otra opción es el combate mágico. Te obliga a usar 140 hilos de lino, 100 Eitr refinado, 10 plumas, 15 pieles escamosas y 2 lingotes de hierro. Las plumas las conseguimos de gaviotas, cuervos, pollos, gallinas y vultures, de cofres en praderas y el bosque negro, y a veces talando árboles. Este set tejido en Eitr lo fabricaremos y mejoraremos en nuestra mesa de Galdr, mejorada con la mesa rúnica y las velas inextinguibles. Hay una tercera mejora a la cual accedemos con materiales de Ashlands, así que por el momento hasta aquí llegamos. Elijas lo que elijas, vas a necesitar sí o sí la capa de plumas, así que suma a tu lista de materiales 16 plumas, 20 pieles escamosas y 29 Eitr refinados. Hablemos de la iluminación. Vamos a necesitar una luz de Wisp, que probablemente ya tienes hecha porque estuviste un buen tiempo explorando estas tierras nubladas, pero por las dudas va la explicación. La luz de Wisp se fabrica con un Wisp y un lingote de plata. Este Wisp lo podemos tomar de la fuente de Wisp, que construimos con 10 piedras y el espíritu retorcido soltado por Yaglut. También vamos a llevar para iluminar la ciudad de la infestada unas cuantas antorchas de Wisp, que son antorchas como las de siempre, pero hechas de luz de Wisp. No requieren mesa de trabajo para ser puestas y se construyen con una madera de Iggdrasil y un Wisp. La madera de Iggdrasil la juntamos al talar las ramas de Iggdrasil. El efecto con energía que podemos conseguir en este momento sigue siendo el mismo que en las llanuras. 16 puntos, o sea, 23 minutos de duración, ya que en Mislans, si bien hay nuevos objetos de decoración y construcción, nada que no sume comodidad. Come las mejores comidas que puedas dependiendo tu estrategia. Si optas por la estrategia mágica, te conviene un balance entre salud y Eitr comiendo el siguiente menú. Supremacía de la liebre neblinosa, hecha con carne de liebre soltada por las liebres, soplo de Iotun encontrado y cultivado en Mislans y zanahorias de nuestra huerta. Papilla de Iggdrasil, que la preparamos con sabias de las raíces de Iggdrasil extraída con el extractor de sabia, cebada de las llanuras y jalea real encontrada en las minas infestadas. Y último plato es pliego de buscador, que se prepara con carne de buscador soltada por los buscadores, oronjas de los magos encontradas y cultivadas en Mislans y jalea real. A esto le agregamos la hidromiel mágica, que va a rellenarnos el Eitr en medio de la pelea. Para más información recomiendo mi guía de hidromieles que te dejo aquí o en la descripción de este video. Si optas por el menú del combate tradicional, te convendría un balance entre salud y vigor, comiendo supremacía de la liebre neblinosa, pan de pescado, preparado con masa cruda hecha en el caldero a partir de harina de cebada, y rape, un tipo de pez de Mislans. Y pollo glaseado en miel, hecho con soplo de Iotum, miel y carne de pollo. El pollo lo obtenemos de los huevos que encontramos en la torre sellada o que le compramos a Haldor. Si no tenemos pollos, podemos preparar plato de carne, con carne de buscador, carne de lox y carne de liebre. O si aún nos sobran de los combates anteriores, podemos seguir con el cocido de serpientes, si tuviste unas aventuras más marítimas. Todas estas recetas, quitando el cocido de serpiente, se preparan en el caldero mejorado a nivel 4, con el especiero, la mesa de carnicero, las cacerolas y sartenes, y el mortero, además de el horno de piedra. En cuanto al terreno, no hay demasiado para preparar, ya que al entrar a la ciudadela donde se encuentra la reina, el combate comienza. Lo que sí podemos hacer es construir una base en la entrada de la ciudadela. Si no fijamos, encontraremos unos paneles de madera que dan acceso a una especie de búnker duergar, con habitaciones y amoblamiento. La cosa es que tranquilamente podemos poner todo nuestro amoblamiento para el efecto con energía, una cama para respawnear bien cerca, estaciones de trabajo para reparar, o un portal directo a nuestra base. Siéntete libre de armar tu casa en la entrada de la ciudadela como más te guste, que ningún duergar vendrá a reclamarte nada, ya que ninguno es lo suficientemente valiente como para venir acá y dar la cara contra la reina. Si sales de la arena de combate en mitad de la lucha contra la reina para venir a tu base o a tomarte el portal para ir a tu otra base, la desterrada tardará un tiempo antes de comenzar a regenerar vida, así que no te apresures demasiado. En cuanto a comenzar la batalla de madrugada, da igual, ya que combatiremos a la reina en un lugar cerrado. Antes de invocarla debemos saber a qué nos estamos enfrentando. La reina es un bicho gigante mezcla de babosa, gusano, cangrejo, mantis y varias cosas más al mejor estilo Starship Troopers. Tiene 12.500 puntos de salud y ocupa un tamaño considerable. En rango cuerpo a cuerpo puede hacer tres ataques, un tajo con sus brazos, una mordida que además inflige daño de veneno o clavar sus cuatro brazos frente a ella directo al suelo. Todos estos ataques hacen un gran empuje, aun cuando bloqueamos o hacemos un parry. Luego hace un enterramiento donde se hunde bajo el suelo y sale a la superficie en algún otro lugar. La escupida, que es un ataque a distancia donde por supuesto escupe proyectiles que hacen daño perforante y de veneno. Cuando estos proyectiles hacen impacto explotan haciendo parecer prole del buscador. Además, este ataque nos dará el efecto limo por unos segundos, volviéndonos muy lentos. El rugido, que es el llamado de apareamiento, no sé, la cosa es que ruge y aparecen dos buscadores listos para atacarnos. Y finalmente el arrastre, donde la reina carga en línea recta hacia adelante haciendo un golpe en arco con sus brazos. Esta vez no cuentas con los segundos de invocación para hacerle daño de ataque furtivo extra, ya que al entrar a la ciudadela la reina ya está invocada. Antes que nada, este pequeño espacio de entrada a la arena de combate es el lugar más seguro del décimo mundo. Los ataques de la reina no llegan hasta aquí, cosa que nos da un espacio ideal para recuperar el aliento, comer, regenerar salud, vigor, o Eitr, y pensar la siguiente estrategia. Los que sí llegan hasta aquí son los buscadores que haya invocado, pero una vez derrotados no volverá a invocar más. A veces podemos ver parte de la reina contra la pared, cosa que nos permite darle unos golpes extra, pero ten en cuenta que si esta es toda la estrategia que vas a utilizar, vas a estar mucho, mucho tiempo haciendo eso. Otro dato a tener en cuenta es que luego de un rato de estar allí a salvo, al volver a salir, la reina muchas veces hará una animación de rugido, momento precioso para asestarle unos cuantos golpes. Bien, entramos a la ciudadela infestada, la reina está alertada de nuestra presencia y ya se encuentra en alguno de los niveles listas para comernos. Supongo que eso es lo que quiere, comernos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que suelo hacer yo es poner antorchas de whisp por todo el lugar para despejar la niebla, y en el camino destruir todos los huevos de prole de buscador posibles, para que no me traigan problemas en el momento importante del combate. Ahora bien, los ataques de la reina hacen una gran cantidad de daño y un enorme empuje, aun cuando hagamos un parley perfecto. Uno de los motivos por los cuales está bueno tener la capa de plumas. Además, se mueve muy rápido, haciendo difícil el mantener la distancia al mismo tiempo que intentar atacarla. Los buscadores y las proles de buscador que invoca no son el mayor de los problemas, pero aun así no queremos que se acumulen, así que vamos a deshacernos de ellos lo más pronto posible. ¿Y qué métodos son los más populares para combatir a la reina? Pese a lo mucho que me gusta usar arco y flecha tanto en los videojuegos como en la vida real, la resistencia al daño perforante de la reina, más su velocidad, movimiento y los niveles diferentes de la ciudadela, hacen que enfrentarla solo con este tipo de ataques sea una tarea tortuosa y eterna en una pelea que ya de por sí es larga. Así que en general, a distancia, no. Lo primero a tener en cuenta es que debido a su velocidad y empuje, es casi imposible lograr golpearla con un combo de tres, así que en la ventana de tiempo que tenemos para golpearla es mucho más conveniente el ataque secundario de un arma en lugar de encadenar dos golpes. Si nos encontramos cerca de una pared o pilar, podemos posicionarnos entre esta y la reina para minimizar la distancia de empuje y así intentar hacer el combo de tres y bloquear el siguiente ataque. Como alternativa podemos usar la esquiva, cosa que nos hace invencibles tanto a su daño como al empuje y así podemos lograr darle dos golpes antes del próximo ataque. Las armas de asta como los abheirs son muy útiles para sacarnos de encima las proles del buscador cuando las invoque, sobre todo el ataque secundario. Aunque otra vez la resistencia al daño perforante hace que estas armas no sean tan útiles contra la reina en sí. El demoledor por otro lado es excelente para esta tarea no solo por su daño de área sino porque al dañar en un rango esférico el ataque ignora si entre nosotros y las proles hay escalones, pilares o lo que sea. E inclusive puede dañar a la misma reina no importa si nos separa una pared o no. Pero ten en cuenta que ir contra la reina únicamente con este arma es casi un desvive voluntario ya que la lentitud de cada ataque nos hace muy vulnerables. Recomendación para cuerpo a cuerpo Caminante de la neblina y escudo de caparazón o crom y esquiva llegado el momento del daño de área para las proles de buscador cambiamos a Jimine Affle o el demoledor Los usuarios de Aether tienen la ventaja de poder mantener una distancia considerable frente a la reina además esta desterrada no tiene resistencias contra los elementos por lo que el daño se hace igual por supuesto tenemos que estar atentos a esquivar y correr ya que al estar usando nuestro set tejido en Aether no duraremos mucho si nos golpean en cuerpo a cuerpo a tener en cuenta que la primera vez que enfrentamos a la reina probablemente usemos el poder de desterrado de tuétano pero si ya acabaste con ella y quieres volver a enfrentarte el poder de desterrado de la reina es especialmente útil para los usuarios mágicos el bastón de ascuas es la mejor opción ya que hace un gran daño de área tanto contundente como de fuego estos daños acaban con las proles y los buscadores con relativa facilidad además de dañar a la reina el bastón de ventisca también es útil aunque la falta de puntería y el consumo de Aether lo hacen menos útil que el de ascuas el bastón de protección puede ser salvavidas y es muy útil mantenerlo activo durante todo el combate siempre y cuando tu magia de sangre tenga un nivel bastante alto mientras que los esqueletos del levantamuertos deberían ser usados solo al comenzar la batalla ya que el coste de salud puede ser peligroso en medio del combate además de que consumen demasiado Aether y tampoco son tan útiles entonces recomendación para usuarios de Aether antes de empezar invocamos todos los esqueletos que podamos y ya no nos preocupamos más por ellos es solo un apoyo para la apertura luego nos protegemos con la burbuja del bastón de protección y la mantenemos activa constantemente durante la pelea mientras corremos por todo el recinto durante el combate es aconsejable poner muchas fogatas para favorecer la regeneración además de las antorchas de Wisp por la niebla lo ideal es intentar hacer un circuito por los niveles más elevados de la mazmorra ya que aquí hay menos niebla que abajo ahora tenemos dos métodos ambos requieren la burbuja de protección activa constantemente arrancamos la batalla disparándole con el bastón de ventisca pero solo al comenzar y a partir de ahí puro bastón de ascuas y correr cuando aparecen los buscadores y las proles podemos acabar de ellos con nuestra magia de fuego o si estamos acostumbrados a las esquivas y el cuerpo a cuerpo acabamos con ellos con nuestro caminante de la neblina o demoledor mientras se regenera later o puro bastón de ventisca finalmente tenemos el método híbrido mágico cuerpo a cuerpo explosivo con un menú que nos cubra las tres necesidades como ser pan de pescado espliego de buscador y supremacía de la liebre neblinosa la enfrentaremos con nuestro caminante de la neblina el escudo de caparazón el bastón de protección para una burbuja constante el bastón de ascuas y muchas bombas de bilis que hacen daño de fuego y veneno al mismo tiempo si somos buenos esquivando nos ponemos el set tejido en aiter sino el set que nos haga sentir más seguros mantenemos la burbuja todo el tiempo e iremos atacando acorde a la situación tanto con nuestra espada como con el bastón de ascuas y bañaremos la mazmorra de fuego y veneno con nuestras bombas luego de derrotarla la reina soltará el caparazón majestuoso vital para mejorar nuestra mesa de artesanía por ende para fabricar la manera de llegar hasta ashlands las tierras de cenizas y su trofeo por supuesto una vez colgado el trofeo en la piedra sacrificial podemos acceder al poder de desterrado de la reina esto es la habilidad de hacer 60% más de daño a rocas bueno para minería y particularmente para el golem de piedra finalmente lo probé me puse el poder de desterrado de la reina me fielas montaña busqué los golems y les di con el pico y realmente el daño es considerable y también nos otorga regeneración de ater incrementada por 100% ideal si eres un usuario de ater una vez derrotada la reina los ataques de buscadores y de guials y garrapatas dejarán de ocurrir pero si se habilitará la chance de que spawneen garrapatas buscadores y proles de buscador en las praderas bosque negro y llanuras durante la noche también se habilita la chance de que no se invadan los carbonizados guerreros arqueros y nerviosos llegados desde el calor del sur así como la aparición de un monumento del tormento hasta aquí ha llegado este capítulo nos vemos en el próximo desterrado te dejo por aquí mis otras guías para complementar información y te invito a que me dejes en comentarios estrategias que hayas utilizado contra los desterrados y que yo no nombre aquí recuerda ver la versión completa de la guía que cuenta con datos extra espero te haya sido útil like suscríbete gracias y ¡SKOL! ¡SKOL!